Voy a estarme de Río Bondo, siempre un placer volver al país a competir y por una categoría mundial. Así que bueno, con muchas expectativas. Hicimos una primera mitad de año difícil para mí, con resultados adversos en la carrera, siendo competitivos en las clasificaciones, pero con problemas que no me permitieron hoy estar en la lucha del título. Bueno, es un trabajo a largo plazo, el equipo empieza en un plano a largo plazo conmigo, así que tengo la tranquilidad de que siguen confiando en mí, de que tengo mucho por aprender todavía. Y bueno, sin dudas la Argentina va a ser una de las características que menos desventaja voy a tener respecto a los hogares. Porque cuando me vi en el circuito ya me adapté al auto y tengo la posibilidad de tener un gráfico de semana. ¿Cómo llega el auto en los mecánicos? Bueno, el auto después del golpe de Nürburgring cuando se levantó la goma delante a la derecha, no quedó bien en Villarreal, tuvimos problemas de que la dirección se ponía muy pesada, con la caja de dirección no estaba bien. Pudieron cambiarlo luego de la carrera para venir a Argentina, así que esperemos que en Argentina ese problema no esté y poder arrancar con un auto competitivo y marcando el rumbo y tratando de redondear un fin de semana bueno que desde el barrajeo no se me ha dado. Néstor, ¿qué enseñanza ha dejado el automovilismo argentino en tu larga trayectoria, en esto que estás aplicando ahora a nivel internacional? Bueno, sin dudas todo lo que aprendí en Argentina es formidable a cualquier categoría del mundo. Tenemos un automovilismo muy fuerte, equipos muy profesionales, autos muy tecnológicos y cualquier argentino de los mejores pilotos que tenemos en Argentina se puede destacar en cualquier carrera del fútbol. Y eso es gracias al automovilismo que tenemos acá en Argentina. Así que todo, te diría que todo lo que aprendí lo estoy aplicando y también aprendí cosas con fuentes que las podría aplicar acá y eso creo que te nutre como piloto, es poder educar experiencia, poder capacitar, poder tener la posibilidad de correr en diferentes pistas desde un momento que fue mi sueño desde muy chiquito. Así que bueno, contento de poder resultar logrando ese sueño. Muchas gracias. Chao, última pregunta. La verdad, ¿crees que las cosas de la batería del SuperTC 2000 se puede aplicar acá en un WT-16 de Carvalho? Técnicamente el circuito sí, porque es un auto muy parecido a tracción delantera, de potencia parecida, por ejemplo, un motor es curvo y el otro no. Hay diferentes sectores que los autos se comportan parecidos, así que si tú no te voy a poder aplicar todo el conocimiento que tengo en un SuperTC 2000 acá. Gracias. Gracias.